El Juego Android Recomendado Hola amigos de Youtube, soy Jochi01 y bienvenidos una vez más al Juego Android Recomendado en colaboración, como siempre te digo, con eljugondemovil.com eljugondemovil.com métete allí para ver esta review y otras muchas más, otros juegos más divertidos y tan divertidos como este que te vamos a presentar hoy, lunes, son las 6 de la tarde y hoy venimos con el Sonic Runners bien, en este caso vamos a hacer algo rapidito tenemos arriba tres botones, donde veréis el más lo más sencillo es irse al que pone 43, que pone oferta, que parpadea pues nos vamos allí, más que nada porque desde ese botón podemos acceder a comprar si queremos, las estrellas rojas, los anillos de oro y en este caso pues me parece que más estrellas rojas ahora mismo tenemos tres anillos 14.367 bueno, abajo a la izquierda tenemos una ruleta que pone evento en curso vamos a darle y vamos a ver, las probabilidades aquí serían estas huevo raro 80%, huevo super raro 14%, huevo de personaje 6% y nada, le damos al comodín este y nos indica que hay que conseguir los anillos rojos para poder jugar vamos a ver, bueno, de esta manera igualmente ahora si le dais a la bola gris, vale, porque son dos opciones esta es la gota azul y el huevo este o la bola de cristal y tenemos un giro gratis, le damos al giro gratis y nos da dos anillas de oro de estas y bien me parece que ya tenemos 45, arriba lo podéis ver y nada, vamos a ver los regalos aceptamos los regalos que esto pues bueno, por parte de los amigos que también nos podemos comentar por facebook aquí tenemos, si le dais a la rueda dentada que está al lado del periódico debajo de la cara de sonic pues aquí vemos todas las opciones del juego y si queremos jugar pues le damos abajo a la derecha igualmente aquí tenemos varios personajes pero nos indica que para llegar a eso tenemos que llegar a un cierto nivel y bueno aquí podemos equiparnos con ciertos objetos también hay impulsadores y bueno hay varias cosas que nos dan gratis pero bueno vamos a jugar así vamos a jugar a ver que tal de esta manera el enemigo por el momento siempre me he enfrentado a este al doctor huevo doctor egg y bueno el sencillo el mecanismo es sencillo simplemente le damos un toque en la pantalla y sonic salta este fantasma que me persigue que son amigos que podemos conseguir durante el juego para recolectar anillos o bueno en teoría nos va a ayudar y nada estamos aquí en el enfrentamiento realmente no os enfrentáis directamente me parece contra el doctor huevo porque esto es otra partida y ya voy por el nivel 5 pero una vez pasados los niveles siempre el malo final es el doctor huevo que aquí le tenemos y nada tenemos que vale me imagino que le tendré que dar porque he estado yo aquí hablando y eso es le tenemos que dar a la bola amarilla en este caso vale para lanzársela y ese sería el objetivo ¿no? ¡epa! de todas formas puede saltar dos veces también sonic veremos que tenemos el doble salto y realmente se parece un poco más al primer al primer juego de sonic de de la consola de sega la sega sartum creo que era que sacaron y bueno por los personajes y tal pues recuerda bastante a ese entorno lo único que han añadido nuevas cositas nuevos nuevos objetivos por así decirte que tenemos que conseguir nuevos ítems por así decirte están triángulos bueno rombos que son azules y creo que hay otros amarillos aparte de los ya conocidos anillos amarillos de oro y bueno aquí nos indica una clasificación que voy el 32 de una liga también podemos enfrentarnos amigos y comparar los récords también a nivel mundial y nuestro histórico que el mío tiene que ser no muy bueno bueno pero no está mal bueno nivel 2 los demás tienen nivel 100 pero bueno están a otro nivel aquí podemos publicar en facebook nuestros récords y misión completada bueno vamos a saltarnos el diálogo y vamos a ver si vemos una pantalla normal acabo de subir de rango antes estaba en el nivel 5 ahora estoy en el 6 y bueno aquí te suelta un una introducción vale para que lo veas pero bueno aquí vamos a aumentar un nivel seguimos las indicaciones y bueno por cada nivel pues tenemos ciertas mejoras y bueno llega el mapa episodio 11 para desbloquear un nuevo amigo usaré otro personaje y llega el mapa 16 para desbloquear a un nuevo amigo en este caso a knuckles y a tiles como veis entonces pues nada no creo que lo hagamos aquí pero bueno para que sepáis cómo va la dinámica la dinámica del juego y cómo jugar con nuevos personajes la verdad es que no sé si tendrán habilidades diferentes pero bueno este tipo de juego es un tipo de juego runner runner headless igual que el de Lara Croft con otra vista ya veis que los gráficos la verdad es que están conseguidos están definidos aunque no cambia mucho de pantalla o sea normalmente lo que se suele ver aquí están los rombos de los que os hablaba pero el tema bueno esto es una como una mejora que acabo de conseguir y lo que os comentaba a ver si me concentro que si no me van a matar es que los joder me saldrá epa los esto los temas los fondos no son muy diferentes la verdad es lo único que se le puede achacar y bueno la música es siempre la misma con lo cual al final se te puede hacer un poco repetitiva por cierto por el camino habréis visto animalitos y esos animalitos pues nada los consigues y te dan puntos básicamente aquí hay otra manera de matar al mismo enemigo al doctor huevo en este caso tenemos que hacernos una bola y chocarle mientras saltamos y pues esta sería la manera de derrotarle en esta ocasión no sé si me parece que hay hasta tres maneras de poder derrotarlo y siempre al final acaba soltando una bomba y pum ya está vamos acelerando hay varias mejoras por cierto que podemos como son los especiales digamos por así decirte que uno de ellos es una especie de a ver me saldrá estoy un poco espeso hoy de como de tuneladora vale vas por debajo de la tierra y también veis enemigos que hacían un montón que no los veía que viejos tiempos lo que es lo que es la mariquita y vaya grito de vale perdón y lo que es la mariquita y aparte había otro que son los gusanos estos que son más gordos que pete tú a saber qué porque vamos se alimentan bien ese conejito lo acabo de conseguir pues eso son como una especie de puntos estos son los gusanos y los murciélagos estos pero si he saltado bien que me estás contando y y bueno la verdad es que te recuerda un poco al viejo sonic la verdad es que entre este y el otro me quedo con el otro pero bueno es algo que te puede recordar al al sonic no está más conseguido que el anterior que hay otro de sonic también pero este la verdad es que está un poquito más conseguido aunque está un poco saturado de publicidad y de eventos y de anuncios y tal y el menú lo han hecho un poco un poco engorroso un poco complicado para mi gusto lo podrían simplificar un poco más pero bueno la verdad es que dentro de lo que cabe no está mal no está mal para echarte una partidita y y entretenerte un rato y nada me parece que hasta que no acabemos aquí te vuelve a lanzar al principio más que nada porque me parece que tenemos que acabar con el doctor huevo doctor huevo menudo nombre pero así es y saltos continuos continuos a ver un momento me parece que tenemos tres ahora me he comido todo esto las anillas estas van a hacer que me pierda al final yo creo que con mucho te dan dos o sea si te dan dos toques seguidos ya pierdes y esto se va complicando efectivamente podemos saltar tres veces y muy bien y podemos nos podemos chocar dos veces tenemos la opción o bien de conseguir pagar con los anillos de oro ver un vídeo gratis de no sé cuántos segundos me imagino que entre 15 y 30 suele ser algo habitual no sé si más y con eso puedes continuar o empezar de cero en este caso yo creo que tengo cinco anillos o sea que vamos a continuar más que nada porque estáis aquí vosotros y este es otro especial por ejemplo que mantenéis pulsado y va subiendo que es la primera vez que lo uso y ni idea pero bueno ya he aprendido el mecanismo y aquí vemos que es que los torpedos estos pues malamente y bueno esta es la mecánica básicamente del juego saltar y correr correr y saltar y salvese quien pueda y bueno hasta aquí el juego android recomendado espero que os haya gustado en la descripción os dejo el link para que lo podáis descargar y como siempre te comento visita el jugón del móvil el jugón de móvil punto com que me atragan me atraganto el jugón de móvil punto com donde podrás ver esta review otras muchas más y igualmente en el link te dejo la descripción te dejo el link de la review para que lo puedas ver y bueno una caja también como siempre para que veas la puntuación el tipo de juego que es y demás y nada hasta aquí el juego android recomendado espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo juego android recomendado te dejo el que hicimos anteriormente a ver si te gusta puedes pinchar en él para que para que lo veas y también te lo puedas descargar si te gusta venga un saludo el juego android recomendado hola amigos de youtube soy coche01 y bienvenidos al juego android recomendado en una colaboración con el jugón de móvil punto com repito el jugón de móvil punto com estarás acostumbrado a esta sección que es los lunes a las 6 de la tarde que es la emisión y bueno hoy vamos a recomendar este juego de Lara Croft que bueno es un juego de el tipo el género es runner endless que viene a significar como correr sin fin o algo así y bueno aquí tenemos las opciones abajo del todo en la rueda dentada y podemos ver que podemos marcar el parkour a cámara lenta saltar el tutorial reiniciar el tutorial borrar el progreso seleccionar el idioma más arriba tenemos la regla